676 dividido por 4 6 no es menos, por lo tanto con 6 4 multiplicado por qué número es el más cercano 2, 6, pero no más 4 multiplicado por 2 es 8, 8 es más 4 multiplicado por 1 es 4, no es más 6 menos 4 es 2 27 4 multiplicado por 8, 32 es más 4 multiplicado por 7, 28 es más 4 multiplicado por 6, 24 es más 4 multiplicado por 7, 28 es más 4 multiplicado por 6, 24 es más 4 multiplicado por 7, 28 es más 4 multiplicado por 7, 24 es más Subtract, next, that is not number, therefore finish it. Ok, 0, therefore 676 divided by 4 is here.